La promesa inicia una nueva semana en la que la revelación de uno de los grandes secretos de la SE, Rie será la protagonista junto con un esperado regreso, del 10 al 14 de julio. Manuel recibe de nuevo la visita de Pedro Farré. El empresario continúa interesado en sus avances en el mundo de la aviación, y le hace una nueva propuesta que no podrá rechazar. Se trata de competir en la Copa Herzog-Staatman, una importante competición que le permitiría ponerse en el punto de vista de los grandes precursores de la aviación. Manuel comparte con Catalina la propuesta que le ha hecho Farré, y la chica le insiste para que la acepte, tiene el sueño de su vida al alcance de la mano, y no puede rechazarlo por la situación de su esposa. Jimena escucha la conversación de los hermanos, y busca la forma de retener a Manuel a su lado y hacer que rechace tal proposición. La chica finge un accidente. ¿Qué decisión tomará Manuel al respecto? Todo eso ocurre poco después de que Jana vuelva a advertir a Manuel. La doncella es sincera con él, sospecha que Jimena está exagerando sus síntomas para mantenerlo cerca. Incluso puede estar fingiendo estar embarazada. El chico se molesta por tales comentarios, se niega a creerlo y la acusa de tener celos. Elisa pone en marcha un plan para que Catalina no pueda asistir a realizar unos trámites en el banco. La invita a su habitación y provoca un pequeño accidente. Catalina se tuerce el tobillo y no puede asistir a su compromiso, por lo que decide confiar en Lorenzo para ello. Será él quien acude al banco en su lugar. Al mismo tiempo, la varonesa de Grazalema tiene prisa por marcharse del palacio. Su estancia allí se está prolongando más de lo que debería. Sin embargo, Lorenzo no está por la labor, no le oculta su desagrado ante la noticia. Lo cierto es que él se encuentra cómodo, y más ahora que poco a poco va tomando las riendas de la finca. Todos en el servicio están preocupados por las explosivas reacciones de Salvador, que incluso comienzan a ser violentas. Por su parte, María Fernández cada vez nota más que sus compañeros no ven con buenos ojos su boda. Candela recibe un baño de realidad. Petra por fin consigue el permiso para ir a ver a la casa de reposo a la marquesa. Y Pía recibe el beneplácito del marqués para compartir habitación con su esposo, Martina, Yana, Lope. Se avecinan grandes revelaciones. ¿Cómo serán recibidas por sus interlocutores? El martes en la promesa, Jimena toma una decisión desesperada cuando escucha que Manuel se está planteando aceptar la propuesta de Pedro Farré para participar en la copia de aviación Herzog-Stackmann. La chica se autolesiona para evitar que su marido se separe de ella. Todos acuden alarmados cuando escuchan el accidente. Yana se ocupa de tratar la herida de Jimena. La doncella asegura que la lesión no tiene gravedad. Algo que incomoda a la hija de los duques de los infantes. Lo que sí es grave es el descubrimiento que hace la chica al comprobar que Jimena fingió el accidente para retener a Manuel, lo que confirma su teoría sobre su embarazo. Curro se crece tras el enfrentamiento con Lorenzo. Aunque parezca una tontería, tras años de sometimiento, el chico está feliz de haber tenido agallas para pararle los pies a su padre, y en gran parte es gracias a Yana. El muchacho no tarda en acudir a ella para agradecerle sus consejos y ponerla al tanto de lo ocurrido. En esa situación, Yana cree que es el momento idóneo, para revelarle toda la verdad, el vínculo que existe entre ellos, pero María Fernández le sugiere que vaya con cuidado. El carácter de Curro no es fácil. Martina se encuentra entre la espada y la pared con Beatriz. Sabe que si no le para los pies le contará a su tío la relación que existe entre ella y Curro, mostrándola como una fresca ante él, por lo que decide adelantarse. Confía en que su tío le ayude en su situación con Beatriz, y así ocurre. Tras hablar con Martina, Alonso expulsa a Beatriz de la promesa. Sin embargo, la chica podría cumplir sus amenazas, y revelar ese oscuro pasado que la une a Martina. Simona quiere evitar que Candela se entere del secreto que guarda con Carlos forzando al maestro a renunciar. Cuando el profesor pretende cumplir con los deseos de Simona, Rómulo insiste en subirle el sueldo y Carlos se queda en la promesa. María Fernández persiste en sus dudas sobre Salvador, sin saber que Lope le hará una confesión a su amigo de la que no habrá marcha atrás. Cruz regresa por sorpresa a la promesa, en el capítulo del miércoles de la promesa. Todos celebran la noticia, excepto la varonesa. Yana decide seguir los consejos de María, y aplaza el momento de contarle a Curro toda la verdad sobre su origen común. Sin embargo, la muchacha sigue investigando sobre su pasado. Al mismo tiempo, Yana sigue tratando de convencer a Manuel de que Jimena lo está engañando sobre sus dolencias. Pese a las advertencias de la doncella, Manuel renuncia a su sueño y le comunica a Pedro Farré que no participará en la Copa Herzog-Stachmann. Yana encuentra por fin la casa en la que vivió durante su infancia. Allí, los recuerdos inundan su mente y su corazón. Por lo que toma una decisión que supondrá un antes y un después en su vida. Por fin ha encontrado a su hermano, ¿por qué no revelarle la verdad? Yana le muestra una imagen en la que aparece ella y su madre. Curro reconoce a Dolores. La doncella de la que sabe es su madre, pero ¿quién es la pequeña que aparece junto a ella? La doncella le cuenta por fin todos los detalles, son hermanos. ¿Cómo reaccionará el muchacho? Gracias a la intervención de Alonso, Martina por fin consigue que Beatriz abandone la promesa sin cumplir con su amenaza. Eso sí, la chica le deja claro que no parará hasta destruirla. Por lo que debe permanecer alerta. La confesión de López a Salvador de que está enamorado de María Fernández hace que su amistad entre en crisis. Ante la situación, Simona acepta que Carlos siga dándole clases, pero le impone una serie de condiciones que implican rechazar las invitaciones de Candela. La cocinera empieza a notar que hay algo extraño en la relación entre Simona y el maestro, y no parará hasta averiguarlo. Cruz reaparece en la promesa por sorpresa, para alegría de muchos y disgusto de otros. Yana es completamente sincera con Curro. Ahora, ¿cómo reaccionará su hermano? El jueves en la promesa. Todos en la promesa celebran la vuelta de la marquesa, a quien parece haberle sentado muy bien su tiempo de reposo. Todos excepto la varonesa de Grazalema, que no comprende por qué Cruz ha regresado tan pronto, y sin tener su consentimiento. Además, está segura de que la marquesa está preparando una gran venganza contra ella. Lo que no sospecha es que Lorenzo está detrás de todo. Ahora, la posición del capitán es tan ambigua como peligrosa. La relación entre Lope y Salvador parece haberse roto tras la confesión del cocinero. Tal es así que el prometido de María evita trabajar junto a su amigo. Y así se confirma cuando Rómulo les encarga que vayan hasta el pueblo para hacer unos recados. Salvador cambia sus tareas con Mauro a espaldas del mayordomo para evitar a Lope. Curro no sabe cómo asumir toda la información que le cuenta a Yana. Son hermanos, hijos de Dolores, una doncella asesinada hace 15 años. ¿Quién es el asesino de su madre? ¿Quién es su padre? ¿Por qué lo entregaron a Eugenia y Lorenzo y lo hicieron pasar por su hijo? Son tantas preguntas y tal su confusión que, cuando Martina le confiesa que está enamorada de él, reacciona con frialdad. Manuel no puede evitar la tentación y propicia un nuevo acercamiento a Yana. Sin embargo, la doncella no está dispuesta a seguir el juego. Es más, cuando se entera de que ha renunciado a participar en la Copa Herzog-Stackmann por el estado de Jimena, se enfada con él y lo acusa de ser un cobarde. Incapaz de seguir ocultando a Candela que Carlos es quien escribía las cartas de sus hijos, Simona decide contarle toda la verdad, a pesar de las consecuencias. Por fin, Cruz tiene en sus manos algo que podría acabar con la varonesa. Y no duda en iniciar un plan para deshacerse de ella con la complicidad de Lorenzo, el viernes en el último capítulo de la promesa. En el palacio reciben una nueva visita. Tras la marcha de Beatriz, alguien llega para poner, de nuevo, patas arriba la vida de los Luján. Se trata de la madre de Jimena, que, tras haber superado su ataque de lumbalgia, ha venido para estar con su hija ante el estado en el que se encuentra. La marquesa se muestra encantada con la presencia en el palacio de la duquesa de los infantes, y quiere que se quede unos días con la familia. Yana le ofrece a Curro todos los detalles que conoce sobre la vida de su madre, su labor como doncella en la promesa, y todo lo que ha ido descubierto posteriormente. Revelándole además que ha vivido para encontrarlo, la chica se abre con su hermano con la esperanza de que no de la espalda al pasado que tienen en común, y se alíe con ella para encontrar al asesino de su madre. A Curro le cuesta asumir toda la verdad y dudas y contárselo a Martina, ahora que ha iniciado una relación con ella. Y además, es con la única que tiene confianza. Simona le confiesa toda la verdad sobre sus hijos a Candela temerosa de que su amiga le dé la espalda por habérselo ocultado. Pero la respuesta de Candela no es la que Simona esperaba, parece que la nueva actitud de Gregorio ha suavizado su relación con todos y en especial con Pía, con quien su matrimonio parece pasar por su mejor momento. En cambio, su alegría contrasta con las nuevas rencillas surgidas entre Lope y Salvador. Los chicos se enfrentan continuamente sin motivo, provocando situaciones que afectan a sus compañeros. Por lo que Rómulo les da un ultimátum. La baronesa de Grazalema está molesta por la vuelta de Cruz, que ha sido promovida por Lorenzo. La baronesa amenaza a Cruz y esta vez ella responde con otra amenaza. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.